La Ciudad de México es una de las urbes más antiguas de América, desde la época prehispánica hasta la colonial. Y es por eso que hoy te traigo los 10 lugares realmente embrujados en la Ciudad de México. En el corazón del bosque de Chapultepec hay una extraña casa donde habita el espectro de una mujer que ataca a los curiosos que se acercan. La casa abandonada se ubica cerca del Panteón de Dolores en Avenida Constituyentes. Era el hogar de la tía Toña, una mujer muy rica pero sin familia, que decidió dar cobijo a niños de la calle. Pese a sus buenas intenciones, los jóvenes empezaron a hacer enloquecer a la mujer con sus travesuras, por lo que comenzó a desvivirlos a golpes y a ocultar sus cuerpos en la casa. Desde entonces, el espectro vigila desde una habitación, esperando atacar a cualquier extraño que se atreva a acercarse. Entre las aguas de los canales de Xochimilco, hay una isla macabra donde decenas de muñecas viejas parecen querer atrapar a los desprevenidos. Se trata del hogar de Don Julián Santana Barrera, un hombre que por más de 25 años coleccionó los juguetes y los colgó de los árboles de su casa. Según se dice, un día Don Julián se encontró el cadáver de una niña que se había ahogado al enredarse con los lirios de los canales. Desde entonces, el hombre aseveró que el espíritu de la pequeña lo atormentaba con lamentos y gritos por las noches, y Don Julián decidió decorar entonces su chinampa con muñecas de toda clase para proteger su hogar. El hombre solía decir que el espíritu del lago quería llevárselo, y en el 2001, mientras pescaba con un sobrino, el hombre sufrió un infarto y cayó a las aguas. Tal vez la niña fantasma habría logrado su cometido. Yo he estado ahí, créanme, es un lugar muy tétrico. Ubicado en el centro histórico en las calles de Jesús María y Fray Cervando, es el hogar de una aparición benévola. La planchada, como se le conoce por su uniforme almidonado, es una enfermera espectral inofensiva que camina por los pasillos del hospital. Según dicen los que saben, el fantasma era una enfermera que se enamoró de un médico que la engañó con otra mujer. La decepción la volvió una persona amargada que maltrataba a sus pacientes. Sin embargo, al final de su vida, la planchada se arrepintió y pidió la oportunidad de reparar el mal que había hecho, y desde entonces cuida a los pacientes del hospital. La leyenda relata la historia de la belleza sobrehumana de una joven del siglo XVI y un pretendiente enloquecido. La chica era extremadamente hermosa, por lo que atrajo la atención de un marqués italiano. El hombre no podía soportar los celos que le provocaba ver a los demás hombres pretender el cariño de la muchacha, por lo que comenzó a desvivirlos para así eliminar la competencia. La mujer, que era una buena cristiana, decidió prenderse fuego para dejar de atraer al malvado prospecto, y desde entonces se le conoció como la quemada, y siempre utilizó un velo negro para cubrir su rostro. Se dice que su fantasma se aparece en lo que fuera la calle de su casa, hoy conocida como Jesús María en el Centro Histórico. Hay quienes aseguran que se puede ver salir de la antigua Basílica de Guadalupe, en la villa, a un fantasma que cargaba una vela que no se apaga ni con el viento ni con la lluvia. Los testigos aseveran que la aparición reza y deja ofrendas en el altar, incluso que es capaz de hacer repicar las campanas del recinto por las noches. Cerca de lo que hoy se conoce como La Lagunilla, había una casa en la época de la colonia donde vivía un sacerdote y su hermosa sobrina. Sucedió que un caballero portugués se interesó en la joven, y su tío, preocupado por la seguridad de la chica, decidió investigarlo. El clérigo descubrió que el pretendiente era un hombre de vida disipada con hijos bastardos y malas intenciones. Preocupado, le prohibió a su sobrina acercarse al caballero, pero la joven no le hizo caso y mantuvo un romance a escondidas. Un día, el caballero portugués encontró al religioso en el puente cercano a la casa y lleno de odio, lo atacó mortalmente con un puñal para después tirar su cuerpo al lago. El asesino decidió ocultarse por un año para después regresar por la joven. No se sabe qué pasó, pero a la mañana siguiente los gendarmes encontraron el cadáver del caballero con un puñal clavado en el mismo lugar por el que murió el sacerdote. La delegación de Tlalpan tiene una localidad llamada Fuentes Brotantes, donde el arroyo que lo atraviesa ha dado origen a diversas historias. Se cree que a mitad del cuerpo de agua existe una roca que desaparece cada 24 y 31 de diciembre y en su lugar aparece una tienda embrujada. Cuando algún despistado se acerca para comprar algo, el lugar se transforma en una caverna que se traga para siempre al incauto. Este viejo edificio, ubicado en Belisario Domínguez y República de Brasil, es el hogar de una monja fantasma. Una mujer que vivió en la colonia estaba perdidamente enamorada de un mal hombre. Sus dos hermanas trataron de protegerla y le ofrecieron dinero al pretendiente para que se alejara de la mujer, y el individuo que no la amaba realmente se fue a Veracruz. La chica se refugió en el convento, pero al no poder superar la decepción amorosa, se desvivió en un árbol de duraznos. Las monjas que vivían en el viejo edificio aseguraban que podían ver el cuerpo de la joven balanceándose de las ramas del árbol durante las noches de luna llena. Una casa de la calle de Uruguay, también en el centro histórico, fue el lugar donde Don Juan Manuel de Solórzano vendió su alma al diablo, para descubrir si su mujer lo engañaba. Quienes saben de esta historia aseguran que todas las noches se aparece en el portón de la casa un hombre vestido de negro, que pregunta la hora. Si uno es valiente y contesta, son las 11 de la noche. El espectro dirá, ¡dichoso quien sabe la hora de su muerte! El domingo 7 de marzo de 1649, se dio un extraño acontecimiento cerca del Palacio del Arzobispado, lo que es hoy el Museo de la Secretaría de Hacienda, en la calle de Moneda en el Centro Histórico, a unos cuantos metros de la Plaza del Zócalo. Los habitantes de la ciudad vieron una mula que cargaba el cuerpo de un caballero, y que en sus zancas llevaba a un indígena que evitaba que el cadáver se cayera. El pregonero iba anunciando el crimen que el hombre había cometido en vida. El personaje había asesinado al alguacil del pueblo de Iztapalapa, para después ahorcarse en secreto. Cuando la guardia encontró su cuerpo, decidió investigar las causas del crimen. Se determinó que el hombre había actuado en solitario, y que merecía la pena capital, sin importar que ya estuviera muerto. Es por eso que el cadáver fue paseado por toda la ciudad para ser ahorcado, otra vez, frente al antiguo Palacio Real. Esta metrópoli ha sido testigo de cientos de sucesos extraños que alimentan decenas de cuentos y leyendas. Algunos de ellos se conservan hasta nuestros días. Mis estimados, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Jorge Lizama, nos vemos en la próxima. Chao.